Siete opositores bielorrusos fueron condenados el martes, apenas de entre cuatro y siete años de prisión, por las protestas de 2020. Entre ellos está el dirigente de un partido opositor, Pavel Severinets. El juicio había comenzado a mediados de mayo por la participación de todos en disturbios masivos, en referencia a las manifestaciones del año pasado contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko y reprimidas por el régimen. Las condenas llegan en plena tensión entre Minsk y los países occidentales, después de que las autoridades bielorrusas desviaran el domingo un avión que cubría la ruta Atenas-Vilna y detuvieran a un disidente que viajaba a bordo, el periodista Roman Protasevich. El lunes por la noche, los dirigentes de la Unión Europea cerraron su espacio aéreo a Bielorrusia y adoptaron nuevas sanciones contra el régimen de Lukashenko en el poder desde 1994. Fuentes diplomáticas indicaron que el Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá el miércoles una reunión informal sobre Bielorrusia a puerta cerrada.